Hola que tal, mi nombre es Michal Hernández Y yo soy R. Alexander Y te queremos invitar a un curso completo de guitarra Que te vamos a estar enseñando Una lección cada semana a partir de la próxima semana Este video que estás viendo va a ser la primera lección Así que no te lo pierdas Suscríbete al canal para que cada semana te llegue la lección próxima Vamos a ir de nivel a nivel Desde el primer nivel hasta el nivel donde tú quieras llegar Entonces con ustedes, mi victoriano, sin más hablar Para explicar la lección de hoy Así que necesitas una guitarra, lápiz y papel Para que no se te olvide nada de lo que vas a escuchar en estos videos ¡Vamos allá! Vamos a empezar con la posición de la guitarra Al principio la posición que más se utilizaba era de esta manera La guitarra la colocábamos en el pie izquierdo Bueno, en realidad la primera era esta Muchos la usaban así, de esta manera Pero era una manera muy incómoda porque no se podía mover el brazo derecho bien Después se usaba de esta manera sobre el pie izquierdo Pero también era una manera muy cómoda Por lo que nosotros utilizamos mucho ahora ponerla sobre nuestro pie derecho Porque así tenemos más libertad para la mano izquierda Y también para la mano derecha Entonces la posición más correcta que estamos utilizando ahora es así Yo quiero empezar con lo primero Lo primero es que quiero enseñarle las partes que tiene la guitarra Y para eso se las voy a dejar aquí arriba en el video Para que ustedes puedan copiarle su cuaderno y aprendérsela más lentamente Quiero también dejarle aquí debajo el nombre de la cuerda de la guitarra Que es muy importante Son tres cosas que le voy a dejar Lo otro que le quiero poner es el círculo armónico Y voy a proceder con la explicación La cuerda tiene nombre por el hecho de que es el sonido que produce O sea, si esa cuerda se llama mi, la sexta cuerda Es porque el sonido que produce es mi también, se llama mi Y así sucesivamente Se lo voy a dar de una manera repasada De abajo hacia arriba para que se lo vayan aprendiendo La primera se llama mi La segunda se llama si La tercera sol La cuarta se llama re La quinta la Y la sexta se llama igual que la primera que es mi Ok, ahora voy a proceder a explicarle lo del círculo armónico Lo primero que quiero es que ustedes lo copien en su cuaderno Para que se aprendan Lo que yo quiero que ustedes se aprendan para la próxima semana Es que de do a re hay dos pasos En la guitarra no vamos a mover por pasos Y que de re a mi hay dos pasos también Ustedes lo van a ir viendo en el círculo armónico Se lo voy a explicar sobre la cuerda para que sepan cómo utilizamos el círculo armónico en la guitarra El círculo armónico es muy importante porque cuando tú empiezas en la guitarra desde cero Tú lo utilizas Pero cuando tú eres ya Tú tienes muchísimo tiempo tocando Veinte años y más Todavía tú lo utilizas Los grandes músicos lo utilizan mucho Ok, si estamos La sexta cuerda se llama mi Para empezar la explicación en el círculo armónico Vamos a utilizar como referencia la cuerda número seis que se llama mi Si nos ubicamos en mi en el círculo armónico Vamos a ver que si queremos llegar a fa Solamente damos un solo paso Hacia adelante Y un paso hacia arriba en la guitarra Hacia adelante Se da trayendo la mano izquierda Hacia la boca de la guitarra Y hacia atrás Es al revés O sea que vamos a empezar buscando la nota Hacia adelante Nos ubicamos en mi Y queremos llegar a la nota de fa Lo que hacemos Según el círculo armónico Damos un solo paso Lo pisamos aquí en el traste cero Para poder contar mejor Porque si decimos Si lo pisamos aquí Decimos uno Va a caer aquí Tenemos que pisarlo aquí Para poder contar un paso Si estamos en mi Y damos un paso Llegamos a fa Si estamos en fa Y queremos buscar la próxima nota en la guitarra Que sería sol Lo que hacemos es que damos dos pasos Y dos pasos en la guitarra Se dan de esta manera Uno Y dos Llegamos a sol Si queremos llegar a la Damos dos pasos también Uno Y dos Y así sucesivamente Para dar una explicación más exacta Lo voy a buscar sobre otra cuerda Por ejemplo La segunda cuerda Que se llama así Si nos ubicamos en sí En el círculo armónico Vemos que para llegar a dos También se da un solo paso Entonces Estamos en el traste cero Le damos un paso Llegamos a dos Y de esta manera Podemos seguir buscando Sobre toda la cuerda Y podemos encontrar Las notas naturales Lo que yo quiero que ustedes consigan Con todo esto que les he enseñado Es Número uno Cómo ustedes Buscar todas las notas naturales En el brazo de la guitarra Y para eso El paso número uno Que tenemos que tener es Saber el nombre de la cuerda Y número dos Ubicarnos en el círculo armónico Y ya anteriormente Les dije cómo hacerlo Eso fue todo por hoy Esperamos que te haya gustado mucho Elvis y yo Queremos dejarte una tarea Mira Lo que vas a hacer Vas a tomar tu celular Vas a grabar un videito De 30 segundos En tu guitarra Y nos vas a mostrar a nosotros Lo que te aprendiste De esta lección Enséñanos cómo encontrar Las notas en la guitarra Utilizando el círculo armónico Y envíanos el video A una de nuestras redes sociales Que te dejaremos En la descripción de este video Ya sea a Whatsapp A Facebook A Twitter O Instagram Más preferible Instagram Así que ya tú sabes Para que sigas En comunidad con nosotros Y sigas en este curso De guitarra Que te queremos ofrecer Para que aprendas A cómo tocar la guitarra Y nos sigas En nuestros tutoriales Y también Aprendas a tocar canciones Quiero que se suscriban A nuestro canal Para que le llegue El video a su correo Y nos puedes seguir En las redes sociales Que van a estar En la descripción del video Ya tú sabes Suscríbete No lo olvides Hasta la próxima semana